Víctor Platero, entrenador del Vera. Víctor, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, la primera parte ha sido disputada, la tuvimos controlada en todo momento, yo creo, porque tapamos bien las líneas de pase del Villa e incluso tuvimos varias ocasiones y la segunda parte ya se rompió un poco el partido y bueno, una jugada desafortunada de ser portero y nos hacen penalti y nos vamos para casa con esa sensación porque al final la volvimos a tener aquí a Morín mano a mano con el portero y bueno, este es el fútbol y esto es lo que hay. Es un equipo que juega muy bien, atrás una buena cobertura, repliega muy bien, un equipo que tiene sus puntas de lanza, tal vez no tan bien asistida como debería ser en todas las fases de juego. ¿Qué es lo que le falta al equipo? ¿Un equipo que se ha abonado el empate? Sí, al equipo le hace falta ganar, no le queda otro. Una victoria quitaría muchos miedos y bueno, estamos emperrados en ello, pero no tenemos la fortuna y bueno, no la fortuna, sino que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, esto es lo que sucede en el fútbol, hoy nos penalizan un penalti y nos rompen el partido. En líneas generales el empate yo creo que hubiera sido lo más justo, porque dada que a Morín la tuvo solo con el portero y fue un partido muy disputado y donde al final se la lleva el que más suerte tenga. Suerte.